El ministro de Educación Daniel Esponda expuso su informe de resultados 2022 con las metas cumplidas por el gobierno en dicha materia, catalogándolo de exitoso el año. En tal sentido, el funcionario catalogó como logros la reactivación de los programas de matrícula gratis y de alimentación escolar. Además, contabilizó 3.620 nuevos estudiantes en Prebásica y anunció que hay 13.700 becas sociales listas para el 2023, las cuales dependerán de la aprobación del presupuesto de la Secretaría. Estamos esperando el presupuesto al cierre del año y en enero de 2023 vamos a hacer efectivos los pagos. Por otra parte, informó que 25.135 hondureños y 2.225 privados de libertad fueron alfabetizados en un país que inició el 2022 con un 11% de analfabetismo. El ministro Esponda también recordó la creación del sello editorial Sabio Valle, que permitirá a los profesores y niños tener libros hondureños elaborados por hondureños y bajo la lógica hondureñista. Según el titular de Educación, en 2022 ejecutaron el 100% del presupuesto de infraestructura escolar, que ayudaron a reparar 1.002 centros educativos de más de 12.000 destruidos de los 23.000 con los que cuenta la red educativa. Entre cooperación externa, presupuesto de Secretaría de Educación, esfuerzo del Fondo Hondureña y inversión social, especificaba Esponda. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.